A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y por qué Jauregui lo manda a usted en lugar de dar la cara? Porque está muy ocupado viendo cómo destruirlo. Martillero, la voluntad del señor Jauregui es que estos campos vuelvan a sus verdaderos dueños, los chacareros de la cruz. ¡Vamos! ¡Así se habla! ¡Así se habla! ¿Qué está pasando acá, Costa? ¿Quién es Gabriel Jauregui? ¿Cómo quién es? ¡Es coraje! Pero esa plata que están usando es mía, me la robaron. Vamos, detenga al padre. Vamos, hágalo, Jiménez. Yo vine aquí a casar a coraje. No cayó para nada bien en Buenos Aires que haya detenido al cura. Pero el padre es un cómplice. ¡Me cago en la gran puta, carajo! El cura, coraje y Gabriel Jauregui. Ahora parece que son tres contra uno. Apúrate, Marcia. Salimos por atrás. Ariana, nos vamos a ganar el infierno por esto. El infierno nos queda chico, no te preocupes. No atiendas. Salgamos de aquí, por favor. Nos van a descubrir. Apostaría hasta lo que no tengo que es clara. No importa quién sea. Vayámonos, por favor. ¿Hola? ¿Quién habla? ¿Padre Juan? El padre no está. ¿Qué haces ahí? Estoy calentando la cama. No te preocupes que le mando tus saludos. ¡Ay, hija de puta! ¡Hija de puta, Mara! ¿Qué pasó? Me tengo que ir, Horacio. ¿A dónde? Me tengo que ir. Me tengo que ir. ¿Pero para qué? Entre mi padre esté libre. Vos estás en peligro. ¿Con quién hablaste? Con Ana, hablé. No tiene sentido que me quede acá. No está bien. Con Ana. Pero si sabés cómo es Ana, ¿no? Deja de torturarte. No tiene sentido. No puedo. Sí, esto no tiene sentido, Horacio. Quedarme acá esperando que suene ese bendito teléfono alguna vez. ¡Ay, por Dios! Clara, por favor. Por favor, por favor. No sufras más. No sufras más. ¿Eh? No puedo verte así. No sufras más. Ya está, ya está, ya está, ya está. Joder. Gracias. Gracias. No, 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 Horacio. No, 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 no. No, no te perdono. No, 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 dejate de morir. No, 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 por favor, te das cuenta. No, no, no. No puedo verte así. Sí, bueno, pero estoy así. Sí. Estoy así, no me ves. Estoy acá encerrada. No puedo más. Estoy angustiada. Sí, ya sé. Ey, vos te confundiste. No, no, no me confundo. No, no, no. Yo sé cómo son las cosas. Ah, ¿sí? Lo que pasa es que no puedo verte así. No, no, no puedo verte sufrir. Claro. No me gusta que estés acá encerrada, llorando. Ven, salgamos. Eh, salgamos, salgamos. Vamos a almorzar. Tenés que comer algo. No, no podés estar así. Ella te va a llamar. Eh. Te voy a dejar acá. Por favor. Bueno, don Aparicio, la próxima vez tenga mucho cuidado con lo que firman. Bueno, se lo prometo, padre. Agradezcale a Gabriel Jaure y dígale que cuente con todos nosotros, pa' lo que sea. Va a ser un placer. Vamos, muchachos, vamos a festejar en familia. No, ya no va. Va, ya. Gracias, padre. Gracias a todos. Hermano. ¡Padre! Padre, usted se cree que esto le salió bien, ¿no? Pero esta fantochada la puede creer Jiménez, ¿no? Yo... Esto no es una fantochada. Usted tiene muchas cuentas que saldar con Gabriel Jauregui. Y él la va a saldar. Esto lo armó coraje. Usted me distrajo en mi casa, me robaron la plata o cree que soy estúpido. No, no es un estúpido. Es un asesino. Y va a ir a la cárcel. Mire, dígale coraje que se terminaron los jueguitos, que yo lo voy a destruir. Dígaselo a usted. Porque desde ahora lo va a dar más seguido a coraje, yo se lo prometo. Padre, usted, coraje, y Gabriel Jauregui, los tres, son hombres muertos. Te arriesgaste demasiado. El que no arriesga no gana, Ponce. Y esta vez vamos a ganar. Me va a convencer, Ponce. Yo voy a seguir con esto hasta el final. Aunque te vaya la vida. Sí. Con Clara lejos, Costa no tiene de dónde agarrarme. Este es el momento de acabarlo. Es muy imprudente lo que hiciste hoy, Gabriel. Sí, pero fue genial. Niéguemelo. Hay que encontrar una manera para que no te expongas tanto. Ah, cualquier idea, bienvenida. Guzmán. ¿Qué pasó, Guzmán? Es el testaferro de Costa. Él le lleva todas las cuentas y en este momento debe odiarlo por haberlo dejado en esa celda. Y le podemos pegar a Costa donde más le duele que es el bolsillo. Hablé con él, Ponce. En nombre de Gabriel Jauregui. ¡Coraje! ¡Coraje! ¿Qué pasó? Me pareció haber visto salir a Pedro de la iglesia. Era, era él. ¿Qué es eso? Para Mercedes, Tomini. No lo hablas. No. No lo hablas. No puedo seguir viviendo así, pensando que en cualquier momento va a entrar y me va a matar. Yo te pido, por favor, que me ayudes. Mechita, quédate tranquila porque yo te voy a cuidar. ¿Por qué? ¿Por qué me hace esto? Yo hice todo por él, Coraje. No, yo ya lo sé. Pero él está enfermo, Mecha. Está loco. Soy yo. ¿Qué cosa? Soy yo que hago todo mal y que nadie me quiere por eso. Hago todo mal para que nadie me quiera bien. Mecha, no. Sí. Escuchame, no confundas las cosas. No confundas. Tengo mucho miedo. Escuchame, no. No te va a pasar nada. Quiero que vayas al cuarto de santo y te tires ahí. Mientras estés acá, él no te va a hacer nada. ¿Qué? Me vas a ayudar. Yo siempre te estoy cuidando. Anda. Anda. Sos tú. Pero yo es que sabía que no tenía al mozo acá. ¿Vos tampoco me avisás? Pero yo tengo que avisar que tenés al mozo atrás. Mirá lo mancha que te hiciste. Te tenés que sacar con bicarbonato. En el baño hay. ¿Sale? ¿Sale con bicarbonato? Sí, sale. Qué torpe. Toda la vida fue este torpe. Qué bueno que hayamos salido, ¿no? Sí. Hola. Sí, soy yo. De la sacristía. Sí, sí. Pásenmelo, por favor. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Ah, bueno. Veo que le están pasando bárbaro. No, no, perdóname. Lo que pasa es que fuimos a comer y Horacio... ¿Fueron a comer? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, 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 qué estás pensando? Mirá, hace dos días que estoy pegada al teléfono esperando que me llames y ahora te pones así por una pavada. No, yo soy el que no entiende. ¿Cómo ninguna pavada? Clara, estoy acá jugándome el pellejo y vos resulta que allá estás comiendo, estás almorzando. Decime una cosa. ¿Lo pasaron bien? ¿Se contaron chistes? ¿Se ríen mucho? ¿Le diste de comer en la boca? ¿Perdón? Vos me mandaste acá. Yo no sé si vos te acordás de eso. Yo te mandé con él para salvarte la vida. No sabía que iba a ser una luna de miel. Ah, sos un imbécil. Sos un imbécil. Ay, sí, soy un imbécil. No seas cabeza dura, por favor. No estás segura. Fuera y lo sabés. Si me quedo me voy a volver loco, Mercedes. ¿Qué pasa, Che? ¿Por qué tanto grito? No, no, se peleó con Clara y la quiere ir a buscar a Sacramento. ¿Qué Sacramento? Afuera tenés dos personas esperando para confesarte y en media hora tenés que dar misa. La misa se suspendió, Sanchez. No, no se suspendió. Acabás de salir de la cárcel. Si no empezás a hacer buena letra con la gente te la vas a poner en contra y eso es lo último que podés hacer. Mirá, decirles que me enfermé, decirles que me siento mal, decirles cualquier cosa. Yo me voy a Sacramento a buscar a Clara, viejo. ¿Cómo te agarro la urgencia de ir a Sacramento ahora? No tendría que haber dejado ir con Horacio. Eso es lo que me pasa. Ah, está celoso. No me diga que está celosa. Y sí, tendría que estarlo. Después de todo, Horacio es el marido, ¿no, padre? ¿Qué haces, Ana? Vine a misa, ¿no puedo? No, no podés. A vos te excomulgaron. Bueno, al menos déjeme confesar, padre. ¿Podés esperar afuera, Ana? ¿Puede ser? Eso sí, Ana, sentate. Porque va a tardar. Mucho va a tardar. Déjela ir, padre. Clara es infiel por naturaleza. Lo que le hizo Horacio se lo va a hacer usted también. Si es que todavía no lo hizo, ¿no? Ándate, Ana. Sí. Bueno, te podés ir antes de dar misa. Sos el cura. Ay, santo, no es cura. Dale, vítenlo. Cuéntenselo a todo el mundo. Dale, decime Gabriel Jaul. Y fuerte también. Ah, pero es que es más. Sí, hacé lo que quieras. Yo me voy a bañar. Y gracias por cuidarme, ¿eh? Yo no te digo más nada. Vos sabés lo que tenés que hacer. Sabés una cosa, me tienen las pelotas llenas. Lo que vas a hacer es prepararme la chata porque yo confieso a esta gente, doy la misa y me voy a sacramento, viejo. Ay, María Purísima. Sin pecado concebida. Perdóneme, padre, porque he pecado. Te la pasas pecando, Ana. Ahora retírate, por favor, porque ya hablamos lo que tenemos que hablar. Por favor, padre, no quiero molestarlo. Por el contrario, lo quiero ayudar. Quiero abrirle los ojos. Clara lo va a destruir. Hoy lo engaña con Horacio y mañana lo va a hacer con otro. Me vas a obligar a que te eche a patadas. Te pido, por favor. Escúcheme, padre, por favor. Usted arriesgó su vida por ella. Y mire cómo le paga la ingrata. Olvídese de Clara. Usted nació para ayudar al prójimo. Necesita a su lado alguien que lo acompañe. Que potencie ese don que usted tiene. ¿Alguien como vos, Ana? Seguro que no como mi hermana. Ándate, Ana. Padre. Ándate inmediatamente de acá. Ave María Purísima. Es verdad que fue concebida sin pecado, padre. Por mujer rey. Perdóname, padre. Porque he matado. Venga. Venga. ¡No, Venga, no! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estoy viva. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El coche tiene que fiscal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me lo vino a decir de confesión a Elanatito. ¡Shh! ¡Shh! Quédate acá. Quédate acá. Quédate acá. Quédate acá. Quédate acá. ¿Quién es? La mujer de Spinelli. Tengo miedo. ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Tengo miedo! ¡Por favor, pará esto! Coraje, por favor, parálo. Acompañeros. Pobre mujer. ¿La conocía? No. Hace unos días vino el marido a denunciar su desaparición. Pero Escobar no lo tomó en serio. Siempre se fugaba con algún viajante y a los días aparecía. ¿Sabe lo que pasa? Que ustedes lo único que se toman en serio es atrapar a Coraje. Porque después se están pabeando. No me falte el respeto. Bueno, todo eso, ocúpese de encontrar al culpable, que es Olmos Rey. ¿Cuántas mujeres más tienen que morir, viejo? Tenga cuidado. A partir de este momento su situación es mucho más precaria. ¿Por qué me va a echar la culpa a mí? Estaba en su baño. Me la dejó a mí. Yo me estaba bañando en ese baño. Y me lo anunció con esto. Voy a tener que tomarle la declaración. Está bien. Te acompaño, Mecha. No es necesario. Usted tiene que dar una misa ahora. La espero. Ahora voy. Está bien, no me acompañes. Vos andas a dar la misa y después por favor andas a buscar a Clara. No, no, no te voy a dejar sola. No, te lo pido por favor. Yo voy a estar bien a mí en la comisaría. No me va a pasar nada. Te pido por favor que vayas a buscar a Clara. Eso me va a hacer sentir mejor. No te separe de Jiménez. Buenas tardes. ¿Con qué número? Hola. Por favor, con el Hotel Santa Rosa de Sacramento. Hola, ¿vos escuchaste el teléfono? ¿Qué? No, no, no. Acabo de entrar. ¿Qué te pasó? Nada, que me empapé. Está lloviendo a Valdez. Estaba haciendo para el cine y se la voy a llevar. ¿Me lo frearon? Sí, sí. ¿No tenés un analgésico? No, no, no. No creo que me traje, pero pedimos... No, no, no. Dejá acá. Disculpe, señor, pero no responden. No, pero no puede ser. ¿Salieron? No. Están en la habitación, pero no atienden. Bueno, no, no puede ser. Tiene que haber un error. Fíjese bien. Me acordé que hay una caja en el baño. Bueno. ¡Ay, Dios! Habitación 203, me dijo, ¿no? Sí. Sí, es el de la parejita joven. El matrimonio costa. Deben estar descansando. Te preparé un té. No, no, gracias. No, no quiero. ¿No lo vas a tomar? No, no, gracias. Pero te va a ser bien, Horacio. Pero no quiero, no quiero. Pero usted tiene que ver un médico, ¿eh? Ya se me va a pasar. Uy, estás volando de fiebre. Ya se me va a pasar, se me va a pasar. Es una gripe nada. Bueno, vamos a hacer una cosa. Esta noche dormís acá en la cama. ¿No? ¿No se está más cómoda? Gracias, Clara. Gracias. Tiene que dejarme entrar. Estuve llamando todo de día. No contestar a nadie. Algo tiene que haber pasado. Está bien, pero no se puede, padre. Por favor. Escúchame, yo me abogado del toro. Clara. Estuve llamando todo de día.